Y ella está bailando, ¿no? Oye, ¿están bien? ¡Todo bien! Entonces, total... Ahora, eh... Eso es lo que yo digo en eso. Lisbeth Cueva, acá los vemos después. Que se han ido al concierto de Anita, que se han ido a comer ceviche a chorrillos, que han estado en el estadio pero no al lado de la suegra, yo tengo que ir. Así es, Lisbeth Cueva está allá frente mío y en breve analiza las idas y vueltas de Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero y... Doña Peta también hay que agregarla. A ver, póngalo. Es el tema que todos están hablando. Si vuelven a dejar de seguir por quinta o sexta vez, chicas, Ana Paula, moviste mal tus fichas con la mamá, nunca te metas porque vas a perder y perdiste. Y ahora se escribe un nuevo episodio en esta historia llena de altibajo. Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se lucen nuevamente juntos. La pareja tuvo una salida familiar. Entonces, ¿qué está pasando con la relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte? Se llega a los 10.000, conto la verdad. En instantes, ella reaparece para analizar a esta pareja que siempre está en el ojo de la tormenta. En vivo vuelve la psicoterapeuta Lisbeth Cueva en las idas y vueltas de Paolo y Ana Paula. Olvídese, mi reina preciosa de HBO, de Netflix, ¿no? De nada. Es que esta historia, de repente en casa, no sé, en el barrio, en el mercado, alguien conoce una pareja así como Ana Paula y Paolo Guerrero en el aspecto que todos vemos. Digamos, son padres, pero se dejan de seguir, se vuelven a seguir en Instagram, se borran todas las fotos, luego ya no están juntos, luego aparecen en la concentración, ella se hospeda, al parecer, en el mismo hotel, luego aparecen por una semichería en Chorrillos. Entonces, la gente se pregunta, ¿qué está pasando? Y ella, de repente, tiene la respuesta. Lisbeth Cueva, ¿qué está pasando con Paolo Guerrero? Buenos días. Buenos días, chicos. Bienvenida a los tiempos. A todos en sus casas, también contenta de estar nuevamente aquí. ¿Por qué no venías, Lisbeth? Estaba con mucho trabajo, con mucho frío. No me digas que no vas a sacar tu... No, no, tranquilo. Pero este tema lo amerita. Tú has visto todo lo que ha pasado, es decir, por vez, la semana pasada contamos cinco, de repente hay más, pero aquí en vivo hemos dado el anuncio que cinco veces se han dejado de seguir. Mira, en realidad, esta historia que todos estamos viendo, pasa mucho también en la vida de cualquier persona. Yo lo veo mucho en consultas. Y mayormente, sí, y mayormente pasa hombres y mujeres, pero más en mujeres que de alguna u otra manera llegan a la vida de la pareja y quieren marcar la diferencia. Y quieren decir, bueno, yo no voy a ser la misma de las parejas que has tenido antes. Entonces, las cosas tienen que ser a veces como yo quiero. Obviamente, son personas que suelen tener una personalidad muy imponente, muchos pensamientos de justicia también, a raíz de la historia de vida y a raíz de una historia sentimental también que hay atrás. Bueno, ¿qué va a terminar todo esto? Bueno, parece que ahora todo está bien, que ellos ya se olvidaron de los problemas, que ya regresaron a seguirse. ¿Por qué? Porque el día de ayer fue el concierto de Anita, la brasilera, la cantante de la brasilera. Uy, ni sabía. Póngame la de ahí. Y ellos estuvieron ahí en primera fila, en un bong, bailando de lo lindo, los problemas quedaron atrás. Vamos a ver la foto del concierto. A ver, a ver, a ver. Un fotito. Ahí está, de Rita Torre. Rita Torre lo ha puesto. Y ella está bailando. Oye, también. Todo bien. Entonces, ¿total? Ahora, Lizbeth Cueva, acá los vemos después de... A ver, yo digo una cosa. Esta relación, para mí, está con los días contados. No, 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 no. Parece que no, señora. Para mí, sí. Yo quiero preguntarle lo siguiente acá a Lizbeth Cueva. ¿En qué momento Paolo Guerrero se vuelve también tóxico o siempre lo fue? Porque recordemos que cuando estaba con Alondra García Miró, él hacía mutis. No se mostraba nada de su vida privada. Sin embargo, ahora un poquito más de Ana Paula nos muestras al hombre duchándose. Lo que pasa es que... A ver, te voy a hablar dentro de mi experiencia. No esta pareja porque no conozco esta pareja, pero sí casos muy parecidos. Hay relaciones donde a veces uno de ellos, en este caso el hombre, suele tener el control y suele decidir en una relación y la mujer mayormente se adapta. Ahora pasa lo contrario. A veces toca a una mujer más imponente, que no va a ceder fácilmente y que no va a hacer las cosas tal cual diga como otras parejas lo han hecho. Entonces, ahí como que la tiene difícil también. Entonces, está viendo en los actos, en los hechos, que ahora pues ya el control o el manejo de cómo él aprendía a tomar sus relaciones ha cambiado y ha existido. Y el enfrentamiento con la mamá, porque si yo estoy, a ver, de cumpleaños, tengo un hijo con una nuera que no la paso ni con agua, ni con mazanilla, ni con nada, yo también le digo, ¿sabes qué, hijito? Ven tú solo, mi amor. No me malogren el día, porque al final le malogró el cumpleaños a Ana Paula Doña Peta. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Se lo malogró los géneros, se lo malogró todo el mundo hablando ahora de Doña Peta en todos lados, porque Ana Paula se fue un ratito sin estar invitada. Entonces, eso molesta también a la suegra. Lo que pasa es que hay otro pensamiento de justicia ahí probablemente en el cual dice, no, ¿por qué yo me voy a relegar o mantenerme al margen si yo también soy parte de la familia por el tema de mis hijos? Y es válido también. Ahora, una persona mayor, como muchas suegras de repente ahí en casa, no se complican muchas de ellas tampoco, ¿no? O sea, ellas disfrutan la vida de otra manera. No, en la Peta no se complica, porque en el estadio ella va siempre en su lugar y Ana Paula está bien lejos también en otro lugar. Ella no se complica, pero claro, la gente que está viviendo... Con Alondra no era así. Con Alondra no era así. Iba al lado. Sí, sus comentarios. Claro, pero espérate un ratito. Con la relación anterior había toda una historia detrás. Era como una hija para ella. O sea, ya había vivencias, experiencias, ya han compartido muchas cosas. Se querían mucho, Lisbeth, es la verdad. Yo la entrevisté y cuando la entrevistó, sus ojitos se pusieron agua. ¿Por Alondra? No quería hablar porque por respeto a la nueva pareja, pero se pusieron agüita y me dijo, claro, yo la quiero mucho. Ahora el cariño real no va a pasar. El cariño no se puede ir, claro. Disculpa, una pregunta, Lisbeth. ¿Tú crees que Paolo puede hacer algo para que Doña Peta y Ana Paula se amistin o se lleven bien o él no tiene que meterse ahí? No, en realidad, él sería la persona indicada de poder lograr en primer lugar una relación cordial. Pero no podemos pretender que exista en estos momentos una relación cordial si no se trabaja primero lo que hay atrás, ¿no? Si no se resuelve lo que pasó de un juicio. Claro, si ellos no están bien, ¿cómo van a terciar él para que esté bien Ana Paula con Doña Peta? Ahora, yo creo que Doña Peta está cansada. Yo no creo que a Doña Peta le interese, la verdad, una mejor relación con Ana Paula. Bueno, te digo, Doña Peta, digamos, en su vida, yo creo que respeta mucho, pero ¿qué pasó? Hubo partido, hubo partido, Perú jugó. Sí, sí. Y algunos decían, te apuesto que Ana Paula va, porque a veces ella ya ha ido, otras veces, sola con sus hijos. Como a la fiesta, como a todo, ¿no? Sí, no importa que la sienta, ella se le parece. A ella no le interesa. Bueno, ella va a alentar a su pareja. Y ella fue al estadio. ¡Juntas! Entonces la prensa llega y Doña Peta está por un lado y Ana Paula está por otro. ¡No, no! ¡No me creen! ¿Quieren verlo? Juntas, pero no revueltas. Y la López. ¿Qué tiene que ver la López? ¡Supérala! No, también. ¡Supérala! Está obsesionado con la López. ¿Qué tiene que ver la López? Te afecta, ¿no? Te afecta. ¿Cómo es tu amiga? Te afecta. No, no afecta. ¿Pero qué tiene que ver? Estamos hablando de Ana Paula, estamos hablando de Doña Peta y de Paola. Señor director, ponga la palabra. Vamos a ver dónde estaba Ana Paula o dónde estaba Doña Peta. Gracias por venir. Gracias por estar con todos. Yo no lo vi. No me lo vi. Te juro. La ciudad de Lima. Te agradezco. Te agradezco. ¡Adiós! Ana Paula Consorte asistió con sus hijos al Perú-Paraguay. Pero alejada de Doña Peta, ¿sigue en crisis con Paolo Guerrero? Ana Paula Consorte sorprendió y fue a alentar a Paolo Guerrero en partido Perú-Paraguay. ¿Ya vieron? Al parecer, a Ana Paula Consorte ya se le pasó la pataleta. Y tras haber eliminado de sus contactos en redes a Paolo Guerrero y borrado todas sus fotos, ahora todo indica que ya se reconciliaron. Pues el último viernes, la garota junto a sus tres hijos asistieron al Estadio Monumental para ver al Capi patear la pelotita. Y la ciudad de Lima les agradece su asistencia al Estadio Monumental. Como vemos en las imágenes, Ana Paula está solita en un rincón del estadio, bien sentada con sus tres retoños en la parte de occidente. Lejos y a la vez tan cerca de su suegrita, Doña Peta, que también estaba en occidente pero con otra mancha. Bastante raro, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cuántas veces por acá viendo a Paolo, viendo a la selección? Usted ya es un hincha más de la selección, ¿cómo está usted? Acá bien, bien. Viniendo a ver a la selección, pues vamos. ¿Cómo está Paolo? Usted que siempre conversa con él, siempre está presente ahí, ¿cómo se siente? Muy bien, él está muy bien. Doña Peta aclara que su hijo está muy bien, pero no menciona para nada a Ana Paula. A diferencia de las ocasiones que iba al Estadio con Alondra, y ambas se sentaban juntitas para aplaudir al Capi. Y es que Petita, sabemos que le tenía harto cariño. Doña Peta, es imposible no preguntarle del cariño que usted tenía por Alondra. Porque ella me quiere mucho. Y lo demostró siempre. Ella me quiere bastante, bastante, bastante. ¿Y usted a ella la quiere? También. También ella se ganó mi cariño. ¿Y usted a ella la quiere? También. También ella se ganó mi cariño. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando entre Ana Paula y Doña Peta? ¿Por qué estuvieron distanciadas este viernes? Si hace unos días no más, la brasileña entró a la casa de su suegra, junto a sus tres hijos. Y ahora, las vemos re contradistanciadas. ¿Será caso que Doña Peta anda un poco cansada por toda la polémica que ocasionó su nuera en estos últimos días? ¿Cuál será la verdad de la milanesa? Y la frase de Día es, Doña Zeta sale en los titulares diciendo que Alondra, ella se ganó mi cariño. Escucha bien, Ana Paula Consorte. Ay, señora. Es importante, es importante que cuando tú empiezas una relación con un hombre o con una mujer, tienes que entrar con el pie derecho y ganándote a la familia también. Que después no se lleven bien por lo que sea, el respeto siempre tiene que estar presente. Bueno, respeto. Ahora vamos a ver, lo que pasa, esto que estamos viendo, lamentablemente es el resultado de hacer las cosas muy rápido. Rápido te conozco, rápido somos enamorados, rápido tenemos hijos, rápido somos familia. Y no hay una preparación. Hay que cuidar mucho esta palabra y concepto tan importante llamada familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!